Esta tarde en el noticiero estelar de Televisión Nacional de Honduras continúan vacunación en municipios turísticos de Francisco Morazán. Estudiantes y docentes del área de salud son inmunizados contra el COVID-19. Vacunarán contra el COVID-19 a 800 policías en la ciudad de Choluteca. Y en noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de la vacuna china Sinovac. Esto y más a continuación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a TNH Noticias Estelar, correspondiente a hoy martes 1 de junio de 2021. Estamos en el sexto mes del año, ya estamos a mitad de camino, a mitad de año. Hoy 1 de junio iniciamos las informaciones a nombre de Verónica Cáceres, quien les saluda, y Saray Calix, nuestra intérprete de señas esta tarde. Bueno, les contamos que María Magdalena García es directora ejecutiva de la Escuela de Alta Gerencia Pública y jefe de la División de Evaluación de la Dirección Presidencial de Monitoreo. Ella concedió una entrevista en el noticiero Vespertino. Muchísimas gracias, el placer es para nosotros y pues agradecidos con la oportunidad que nos dan para poder conversar sobre la Escuela de Alta Gerencia Pública. Claro, para nosotros es un placer y un honor también poder dialogar con usted, una persona que ha estado muy bien preparada y en los últimos años ha adquirido y ha podido también brindar esta experiencia basada en esta Escuela de Alta Gerencia Pública. Pero para entrar en contexto, para poder poner al tanto a la población que nos mira en todo el país, quisiéramos hablar un poco de cómo nace esta Escuela de Alta Gerencia Pública. Sí, muchas gracias. Bueno, la Escuela de Alta Gerencia Pública es el resultado de muchos actores, el esfuerzo y el trabajo conjunto que se hizo a través de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, cuando era ministro el doctor Jorge Ramón Hernández Arcerro, con todo su equipo de trabajo y un acompañamiento muy fuerte de lo que es la Unión Europea y la cooperación española a través del AECID y también del programa ADIGEL. Este es un esfuerzo que se va haciendo una vez que se crea en el 2014 la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, se le da el mandato de implementar el modelo de gestión para resultados en la administración pública. Este mandato también ya estaba contemplado en la ley de división de país y de plan de nación, donde establecen que la administración pública se hará mediante la gestión para resultados. Así que ahí se va viendo la necesidad de crear la escuela porque la gestión para resultados es un modelo nuevo de administración del sector privado pero que se está implementando en el sector público. Y esto se concentra en resultados y no actividades. Esto significa que se requieren nuevos conocimientos dentro de los funcionarios públicos, pero a su vez requiere un cambio de actividad porque es una nueva forma de administrar y de esta forma es que se ve la necesidad de contar con una escuela de alta gerencia que pueda lograr estos dos propósitos. Es así que la creación de la escuela se da con un decreto ministerial que es el PCM 019 del 2018, de julio del 2018, e inmediatamente posteriormente a esto, en agosto, sale una subvención del Gobierno Europeo que es ejecutada a través de la cooperación española AECID, que es para apoyar la implementación de la escuela de alta gerencia pública. Entonces vemos aquí como el hecho de tener varios actores de la sociedad que creen un proyecto que ven la necesidad de mejorar la administración pública se concreta en la creación de esta institución que originalmente es un ente desconcentrado de la Secretaría de la Secretaría de Transparencia de Transparencia y que forma también la transparencia es un pilar de la gestión para resultados. O sea que estamos dentro del mismo modelo que se está tratando de implementar. Esa es como podría ser la síntesis. Y también quisiera señalar que este es un proyecto del presidente de la República porque él mismo, yo recuerdo que cuando me lamentó, una de las cosas que me dijo es que la escuela quería que fuera un legado de su proyecto. O sea que tenemos un reto muy muy grande por el mismo objetivo que tiene el presidente, como cree que es el este es un ente que va a ayudar a mejorar su gestión también como presidente. Claro, claro. Buscar la modernización del Estado y sobre todo también poder ampliar el fortalecimiento intelectual de altos funcionarios públicos de Honduras. Pero basado en eso va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de esta escuela de alta gerencia pública? Bueno, la escuela tiene su ley y esta ley le da un mandato bien específico. Generalmente las escuelas solo tienen el objetivo de profesionalizar al funcionario público. Pero nosotros tiene un mandato bien claro de que debemos apoyar la implementación de la gestión para resultados en el gobierno. O sea, tenemos que acompañar ese esfuerzo que tiene que ser la secretaría de coordinación general de gobierno, pero además debemos promover la cultura de la atención al ciudadano de parte de los funcionarios públicos que se centren en el ciudadano. Así que tenemos un mandato muy claro que es un reto. Usted sabe que los cambios de conducta es lo más difícil de lograr. Ahora bien, licenciada, sí tengo una consulta que hacerle también basados en cuál es la población objetivo de estas escuelas. Usted me mencionaba que es factores importantes que se ha incorporado esta escuela de alta gerencia pública en el sector privado y ahora se está implementando en lo público. Ahora, en lo público, ¿cuál es la población objetivo de la misma? Como su nombre lo dice, es alta gerencia pública y deberíamos de mejorar la toma de decisiones en la administración pública. Sin embargo, esto no significa que estamos solo a nivel de ministros y directores, sino que nosotros trabajamos con todos los mandos intermedios también. Trabajamos con directores de UP, con jefes de meta. O sea que estamos en un rango que va desde los ministros hasta los mandos intermedios que ya son a nivel técnico. Y esto también tiene un gran objetivo, que es mejorar la comunicación entre las altas autoridades y los técnicos, porque a veces se dan limitaciones para la implementación de algunos programas o proyectos, justamente por la falta de comunicación. Y la idea es que si hay un curso de un tema, también hay un seminario del mismo tema para las altas autoridades, de manera que facilita la comunicación entre los dos niveles. Y así los técnicos pueden contar los mandos intermedios con el apoyo de las altas autoridades. Ahora, en el corto y mediano plazo, licenciada, ¿cuáles son los resultados de esta escuela de alta gerencia pública? ¿Y qué esperan alcanzar también en los próximos años? Bueno, como escuela y con ese mandato de la gestión para resultados, siempre me gusta resaltar a mí que la gestión para resultados es un cambio que dice céntrate en resultados. Sí. Pero centrarse en resultados es céntrate en el cambio de vida de la población. Y haz bien todo lo que tienes que hacer, ya no ser instituciones que solo producen bienes y servicios, como a veces nos enfocamos mucho en ese hacer, 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 pero nos olvidamos si estamos generando valor público a través de inducir cambios en las condiciones de vida de la población. Entonces, por eso, el objetivo generante de la escuela sigue siendo también mejorar las condiciones de vida de la población. Pero, ¿cómo lo hace? Entonces, tenemos que tener toda una teoría de cambio, una de supuestos, de cómo esto se va a lograr. Y es que desde el hecho de que los funcionarios públicos tengan el conocimiento, pero que además técnico, que lo sepan aplicar y que estén comprometidos, es decir, que tengan las competencias, el saber, el hacer y el ser, es como que tuviéramos una mesa de tres patas. Si una de estas falla, no logramos lo que queremos. Y a través de esto, vamos a tener instituciones, como decimos, que entregan servicios, bienes y servicios de calidad y de oportunidad, pero de manera eficiente, eficaces y efectivas. Y así vamos a tener un gobierno con unas instituciones que están fortalecidas y realmente su quehacer ya no se centra en esa producción de bienes y servicios, sino en que estos bienes y servicios realmente cambien las condiciones de vida de la población. Vamos más allá de entregar un bien, vamos más allá de entregar una casa, de entregar un filtro, sino que si entregamos ese filtro, las personas saben cuál es la importancia de usarlo, cómo lo deben de usar y cómo eso beneficia su salud. Y precisamente, ¿cómo pretende esta escuela de alta gerencia pública lograr precisamente estos resultados de acuerdo a lo que nos ha mencionado? Bueno, primero predicando con el ejemplo. Que tratamos de hacerlo haciendo escuelas, implementar la gestión para resultados, porque nadie da lo que nos dice. Y entonces, partimos de un plan estratégico institucional con enfoque de resultados, que es la herramienta que permite orientar esas actividades de manera estructurada y articulada, que permiten lograr esto que estábamos comentando anteriormente. Y esto empezamos con una propuesta que dejó una consultora internacional, que vino desde el inicio que se iba a crear la Escuela de la Conociente, estamos cayendo en que tuvieron muchos actores. Y dejó una especie de, dejó un plan, pero que no siguiendo la metodología que se utiliza en el gobierno, que es la metodología que desarrolló la Secretaría de Comunicación General de Gobierno. Y iniciamos trabajando, porque estamos empezando a organizarnos con alianzas estratégicas. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, que tenemos un convenio con el INAP de España, que nos están apoyando para que lo hagamos bien y facilitarnos el camino y poder avanzar un poco más rápido. También tenemos con el BID y algunas actividades que hacemos con ellos. Y también hemos trabajado con el ICAP y el día de mañana estamos preparados para firmar un convenio de asistencia también con el ICAP, de intercambio de conocimiento entre todas las instituciones. Entonces tenemos estas alianzas que nos fortalecen y nos facilitan el camino. Pero también dentro de este trabajo y del PEI tenemos un plan de formación académica, que tenemos diferentes áreas temáticas y ahorita nosotros estamos centrados en cinco. Como tenemos que cumplir con el mandato de la ley, tenemos una gestión para resultados. Pero esto no se da si no hay cambio en las personas, por eso tenemos un área temática de gestión del cambio. Gestión del cambio institucional, gestión de cambio de las personas. También un área de ingeniería social para todas estas políticas sociales que puedan hacer incidencia. Y también tenemos un área de inclusión a la administración pública para que todos sepamos que es un servidor público. A veces tenemos funcionarios y no sabemos cuál es nuestra responsabilidad y no da la ley. Y finalmente tenemos una temática de modernización, transparencia y bendición de cuenta. Es como ir cerrando un círculo. Si nosotros no rendimos cuenta y no hay transparencia, no hay confianza. Entonces de nada serviría que se hicieran bien las cosas si la población no cree en lo que se está haciendo. Entonces tenemos que generar esa confianza a través de un trabajo bien transparente y rendiendo poder. Sin duda alguna, todo esto encaja con una visión que lo mirábamos desde años atrás, cuando el presidente, el actual presidente de la República era presidente del Congreso Nacional. Él hablaba mucho del tema de gestión por resultados y de todas estas acciones, de poder tecnificar y modernizar no solo el Estado, sino también las funciones de los servidores públicos. Ahora, ¿qué ha hecho esta Escuela de Alta Gerencia Pública desde su creación hasta el día de hoy? Bueno, hemos trabajado en diferentes áreas. Me voy a centrar un poco en la formación académica. Pero también hemos trabajado, por ejemplo, en desarrollar nuestro sistema de información. Contamos ya con un aula virtual. Tenemos en una página web. En algún momento dado les compartiremos cómo pueden accesar la página web. Y, obviamente, el aula virtual generalmente requiere... Se puede ver algo, pero requiere tener un código de acceso a mi familia. Entonces, digamos que iniciamos lo primerito que hicimos fue hacer un curso con el BID, que logramos que nos dieran las becas para... No nos pusieron límite. Invitamos y estábamos en plena pandemia. Y aún así recibimos solicitudes de mil funcionarios públicos que tenían interés de participar. De estos terminaron participando 970. Y esto fue un reto para todos y un aprendizaje para el mismo BID, porque nunca habían tenido un curso tan grande. Lo máximo serán 200, 300 participantes. Y además de eso, también como rompimos tendencia, porque logramos que terminaran el curso el 70% de esos 971 participantes. Y esto, pues, fue un gran reto, un gran esfuerzo de la escuela, pero también un gran aprendizaje. Y también nos mostró cómo hay un gran interés dentro de los funcionarios públicos de mejorar su conocimiento y su formación para poder hacer mejor sus funciones y cumplir con sus tareas. Y como un resultado de este curso, durante el curso se les pidió que formaran parte del COPLAT, que es una red de profesionales de Latinoamérica y donde se suben documentos que hacen los profesionales y son revisados. Y cada año el BID hace un concurso. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero aprovecho la oportunidad para decir que Honduras ganó el tercer lugar con la guía metodológica para la elaboración del plan estratégico institucional con el coque de resultados. Ese es un gran logro para el país, es un gran logro para la Secretaría de Comunicación General de Gobierno. y nosotros como escuela nos sentimos parte de ese logro. Hola. También hemos... Perdón. Sí, la escucho, la escucho. Bueno, tenemos otras áreas en la gestión del cambio. Tuvimos mucho éxito con un curso de prospectiva, que es donde lo denominamos métodos y herramientas para la construcción de escenarios futuros. Que esta es como una nueva forma de pensar. Eso es lo que más se insistió y también cómo tener un pensamiento disruptivo, cómo ser creativos, porque eso es lo que se necesita ahora. Y con esta pandemia es donde hemos visto que tenemos que cambiar las formas de que tenemos de pensar y de actuar. Entonces, esto ayuda mucho porque estamos diciendo, ve el futuro que quieres. No veas a dónde vas a llegar ahora haciendo cosas, sino ve tu futuro, ve cómo lo quieres. Y luego ve y ve qué tienes que hacer con este presente para lograr ese futuro que tú estás soñando. Que es el que quieres lograr para tu país o para tu educación. En este... En este curso se hizo con el ICA. Y se hicieron algunas herramientas y participaron 80 funcionarios públicos que también nos mostraron mucha satisfacción. Porque siempre hacemos encuestas de qué cosas están haciendo bien, qué cosas están débiles, dónde tenemos que fortalecer. Porque ustedes saben que todo se puede mejorar. Y nos sirven, nos son muy útiles. O sea que nosotros también aprendemos a través del aprendizaje de los funcionarios públicos que participan en los cursos de la escuela. Igual también, ya tenemos desarrollados cursos propios de la escuela. Primero empezamos haciendo cursos con estos entes que tenemos Alianza. Ellos tienen sus cursos montados en sus plataformas. Y lo que nos ayudan es darnos becas para nuestros funcionarios públicos. Pero ahora también ahí mismo empezamos ya a desarrollar cursos propios de la escuela. Y aquí también vemos cómo un trabajo de equipo de diferentes áreas logra un buen resultado y logramos desarrollar cinco cursos propios ya de la escuela montados en la plataforma de la escuela, como les digo yo, hechos en los dos. Y eso es una cuestión para resultados. Sí, ahora también hemos visto que también han tenido conversatorios con expertos y manejar temas importantes, expertos internacionales y manejar temas importantes como la mejora de la gestión pública. ¿Quiénes han participado directamente en este tipo de conversatorios? Bueno, generalmente los conversatorios y los seminarios están dirigidos a los ministros, a los directores generales, a los gerentes de instituciones, porque estos son como máximo tres horas. Uno no puede tener a un ministro mucho tiempo. Y con estos seminarios tratamos de estandarizar y mejorar la comunicación entre el nivel decisorio y los funcionarios públicos de mandos intermedios. Y entonces hemos hecho algunos de gobierno corporativo. Recientemente tuvimos uno con el Banco Mundial de Datos Abiertos. ¿Cómo ha sentido, cómo ha visto la experiencia de poder participar y desarrollar cada una de estas temáticas que hemos podido dialogar este día? Pues mire, es toda una experiencia realmente. Es una serie de aprendizaje, es una forma de crecer como personas también, pero como profesionales, pero también como personas. Y con eso estamos tratando de lograr con los funcionarios públicos. Ha sido un esfuerzo grande, pero pues yo soy de fe. Así que tengo que decir gracias a Dios. Tengo un equipo pequeño que me acompaña, pero un equipo extraordinario, porque esto no es de ninguna persona y se esfuerzan y aman su trabajo. Y así que ha sido un aprendizaje muy grande. Ahora, licenciada, ¿hacia dónde va la Escuela de Alta Gerencia Pública? ¿Hacia dónde tiene esta visión puesta? Bueno, nosotros sentimos que pusimos la vara alta y que tenemos una visión de que tenemos que llegar y apuntar muy alto, muy alto. Porque ese futuro que vemos es lo que somos. Entonces, tenemos una visión de que la escuela va a ir transitando desde un sistema de educación formal hasta llegar a ser un sistema de educación formal con oferta académica más amplia y más rica en contenidos. Este es un proceso que estamos iniciando, pero con mucho entusiasmo y con una visión de un ente que realmente logre el cambio de la administración pública y que realmente es simplemente la gestión para resultados en nuestro país. Y concluir con el mandato del presidente de dejar un legado de su gobierno. Licenciada, debo de hacerle esta pregunta importante, fundamental, porque es lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, anunciado incluso por el presidente de la República. Y como economista también usted, como experta en el tema, básicamente, prácticamente estas acciones vienen a contribuir el buen manejo del Estado, el buen manejo del gobierno, el desarrollo de la ruta y la visión que ha tenido el presidente de la República. Y lo hemos visto con los recientes resultados que se han dado por parte de Standard & Poor's, donde ha manejado que Honduras continúa manteniendo siempre una economía estable, con perspectiva siempre a continuar mejorando en los últimos cinco años. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero sí... ¿Cómo evalúa directamente esta publicación de Standard & Poor's, basados en cinco años de mantener una economía estable en el país, a pesar de que en los últimos años hemos tenido problemas como esta IOTA y como la pandemia del COVID-19, basado siempre en esta línea o en esta ruta que ha tenido el presidente de la República? Sumado a esto, todas las acciones que se hacen también desde la Escuela de Alta Gerencia Pública. Miren, obtener una calificación de esa naturaleza siempre es muy bueno para el país. Y que se ha mantenido estable, eso significa que no estamos cayendo en calificaciones más bajas que comprometerían la inversión extranjera. Y entonces nosotros estamos teniendo algo que es bueno para el país, que tiene una buena imagen para el país. A pesar de tener todos estos problemas derivados, no solo del ETA y del IOTA, que casi destruyen la infraestructura de nuestro país y por eso se está trabajando en este plan de reconstrucción tan agresivo y tan fuerte, que está siendo apoyado en este plan de reconstrucción tan agresivo y tan fuerte, sino que también hemos sido afectados por la pandemia. Esto para mí la pandemia es algo que afecta hasta la conducta, que necesitamos tratar de ver cómo con la seguridad logramos otra vez tener un poco más de contacto con las personas. Así que para mí fue, es algo positivo, es un esfuerzo, es un esfuerzo de las autoridades económicas, central y finanzas que son los principales en este tema. Así que, hay que reconocerles eso. Licenciada, sus palabras finales para la población que esta tarde ha podido conocer un poco más acerca de las acciones y de todo lo que ha desarrollado en los últimos años la Escuela de Alta Gerencia Pública, tanto en el país como a nivel internacional, con todas sus participaciones. Bueno, pues uno, que me siento agradecida de haber podido dar a conocer lo que está haciendo la Escuela de Alta Gerencia Pública, y que nosotros esperamos realmente que a través de todo este esfuerzo, con el tiempo, se va a ir logrando la confianza de la población en las instituciones. Ustedes saben que ahorita, a nivel mundial, la confianza en las instituciones públicas es muy baja, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Pero este esfuerzo es fortalecer esa rendición de cuentas, esa transparencia, que en realidad vaya creando confianza en la población. Y yo, pues eso les pediría, que vayan viendo los aspectos buenos que se están haciendo, porque es cierto, tenemos muchos problemas, pero a veces nos centramos tanto en lo negativo que dejamos de ver lo bueno, y a veces hay buenas propuestas, pero no las apoyamos por esa misma negatividad. Que tengamos cuidado de no caer en ese punto. Que seamos positivos y contentos. Que seamos positivos y contentos. Gracias por saludarlos. Estamos para apoyarles, ¿oyó? Le agradecemos que usted, su corazón, está con todos nosotros. Tenemos, queremos decir, estamos recibiendo la bendición suya y la bendición de Dios. Muchas gracias a todos. Un placer, señora Presidenta. Y usamos la bendición. Que es una bendición. Ya estábamos tres meses durmiendo en el suelo. Consiste en camas, en estufas, en trastes de la cocina, artículos para limpieza personal y de la casa. Sin distinción de ningún tipo se le va a entregar 5 mil empiras a cada familia por casa y espero que en unas dos semanas otros 3 mil empiras más y le digo esto para que no gasten en algunas cositas que quieran reparar ahorita que les puede servir ese dinerito para eso. ¿Serían 8 mil empiras entonces? 8 mil empiras. ¿Cuánto conoces Honduras? Veamos. ¿En qué año nació José Trinidad Cabañas? Si contestaste 1,805 estás en lo correcto. Cabañas nació en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805. Porque amar nuestra patria es conocerla. Estamos seguros que de ahora en adelante todo gobierno que venga no podrá volver a... ¿Vos bebí en estos frijoles, mija, que se van a quemar? Ese es el legado de vida mejor. Y dale con estos. ¿Vos no crees que estamos mejor? Vida mejor para los políticos. Ay, papá, hace 7 años trabajaba dos turnos. Y vivíamos con mi mamá. Bueno, eso era antes de quebreamos el negocio y fuéramos autosuficientes. ¿Y el pisto para el mercadito y para el comedor de dónde salió? ¿Cómo que de dónde? De partirme el lomo trabajando. ¿Y el crédito y el pisto que te dio el gobierno de la vida mejor? No, 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 no. Esa es otra cosa. ¿Lo de nuestra casa también es otra cosa? No, no, mujer. Vos no entendés. ¿Qué? ¿Que ahora pagamos solo 5 mil 300 por nuestra propia casa? Nos ahorramos 8 mil empiras. Nos ayudaron para la prima. Un plazo de 20 años y una tasa que no te da nadie. ¿Qué? Vasos o tazas. Con programas como Crédito Solidario que aportan capital semilla con una tasa de interés de 1% o el crédito a la vivienda para remodelar, construir o comprar tu hogar con una tasa del 5% anual. Hoy más que nunca, millones de hondureñas y hondureños tienen una vida mejor. Agradecer al presidente Juan Orlando Hernández porque con este tipo de beneficios le alegra el corazón al hondureño. Realmente las buenas acciones tenemos que resaltarlas y ha sido un gobierno que ha hecho muchas obras. Ahorita vengo de cobrar el bono y me siento muy alegre por esta ayuda y gracias al presidente Juan Orlando Hernández que nos ha beneficiado en esta ayuda. Y bueno, pues el dinero lo vamos a invertir en buenos beneficios, ¿verdad? Para el hogar. En mi caso, quiero emprender mi negocio de ropa y zapatos y pues este bono me ayudará una parte a lo que es el crecimiento de mi negocio. Y pues agradecida con Dios y con Juan Orlando Hernández. Cuando llegan, llegan en el mejor momento. Son ayudas que al menos a mí me han servido grandemente. No están solos. La razón de ser de nuestro gobierno es atender a todos los hondureños, pero dándole prioridad al más humilde. Continuamos informando en TNH Noticias Estelar. Con el fin de reactivar el turismo nacional, este martes continuó el proceso de inoculación contra la COVID-19 para los operadores del rubro en los municipios de Valle de Ángeles, Cantarranas y Santa Lucía. Y levantar la economía y poder ver que ya hay más turismo al pueblo. Siento que con más seguridad para atender mejor a los clientes y saber que no nos podemos contagiar y no contagiar a los demás también. Las cosas que para nosotros es de gran beneficio porque si ustedes lo pueden ver, nosotros venimos de más de ocho meses sin poder trabajar y nuestra economía se fue a pique. Por la realidad de las cosas se fue a pique y una, la realidad de las cosas que nos sentimos alegres porque nos han tomado en cuenta y la realidad de las cosas que, este es un paso ya. Porque la realidad de las cosas que lo mirábamos venir bien lejos esto, pero la realidad de las cosas que también, ya aquí donde estamos nosotros ya a punto de ser vacunados, ya es un gran paso para nosotros. Y es una bendición. Esa es que me siento con un poquito más de seguridad porque la verdad trabajo con un hotel y atiendo mucho turista y esto nos ayuda mucho para la confianza de los visitantes, tanto como para nosotros también. Asimismo, con alegría y satisfacción, los adultos mayores de 60 años de dichos lugares llegaron a pie y en sus vehículos a los diferentes puntos de vacunación para aplicarse la primera dosis. Si nos sentimos muy agradecidos con el señor alcalde de Valle de Ángeles, con la Secretaría de Salud, porque están haciendo algo bueno para protegernos a los adultos mayores. Me siento feliz recibir la vacuna y esperar la otra que venga, ¿verdad? Para durar más, como le dije. Un avance que no lo teníamos y ya ahorita ya llegó. Eso es prácticamente una victoria porque aquí ha costado mucho. Autoridades de turismo, junto a la titular de salud, visitaron las zonas para supervisar el proceso. El hecho de que vacunemos no nos permite relajarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ocurrir como en otros países que están tomando medidas restrictivas bastante rígidas, están tomando medidas drásticas como activar unas cuarentenas, como cerrar fronteras, y eso no nos debe ocurrir a los hondureños. Vamos a ser disciplinados, nos vamos a vacunar, pero vamos a ser disciplinados y cumplir con las normas que la Secretaría de Salud está dictando a nivel nacional. Hemos venido priorizando. Por ejemplo, en Islas de la Bahía se está haciendo, en general, aproximadamente 6.000 vacunas que se destinaron para Islas de la Bahía. Y en esta zona de Valles y Montañas estamos hablando de más de 4.500 vacunas que se van a estar aplicando en los próximos días con la intención de empezar a reactivar la economía, de movilizar este sector tan importante, y le pongo desde transportistas, de los mototaxis, dueños de restaurantes, hoteles, todo lo que es un parte de esta cadena. Y lo que buscamos es eso, generar esa confianza y que los hondureños también empecemos a hacer turismo. Esta industria ha estado en cuidados intensivos y hoy necesitamos tener ese respiro que tanto lo hemos anhelado. Los tres municipios son muy visitados tanto por turistas nacionales como internacionales. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras. Y estudiantes del área de salud y docentes universitarios también son vacunados contra el COVID-19. Joseph Misael Ochoa. Un primer grupo de estudiantes del área de la salud de universidades públicas y privadas del Distrito Central ya han sido inmunizados contra la COVID-19 en la cuarta jornada de vacunación que ejecuta el Gobierno de la República y con ello, reforzar su sistema inmune para que realicen su servicio social en agosto próximo. Tenemos un promedio de estudiantes de las áreas de la salud este día, de 1,550 estudiantes, teniendo en cuenta que vamos a ir avanzando en este proceso de inmunización y este día se ha iniciado ya con estos estudiantes del área de la salud. Sabemos de que no están todos acá, somos conscientes de eso y vamos a ir aperturando gradualmente a medida que vamos empezando con el proceso de vacunación. Ya vamos con un buen avance en ese sentido y estamos involucrando los sectores catalogados epidemiológicamente más vulnerables. Así mismo, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que además de los estudiantes, unos 144 docentes de tres universidades del Distrito Central, también se les aplicará la vacuna contra el COVID-19. En pocos días van a tener la oportunidad de inmunizarse el resto de los estudiantes, teniendo en cuenta que nos llegan aproximadamente en el mes de junio un aproximado de 500.000 dosis de vacuna para ir aprovechando el suceso y aprovechar las jornadas de vacunación. El miércoles se continuará con el proceso de inmunización con el segundo y tercer grupo de estudiantes de ciencias médicas que pertenecen a la Universidad Católica de Honduras y la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec que serán inmunizados en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Josep Misael Ochoa. Gracias Josep. Y en San Pedro Sula continúa esta jornada de vacunación contra el COVID-19. Daniel O'Kellí. La cuarta jornada de vacunación contra la COVID-19 continúa en la zona norte con la inmunización del personal de tercera edad y empleados que cotizan al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estamos nosotros adelantando con las edades de 70, 74 años en esta ocasión. Hoy se está vacunando a las personas que nacieron en 1947 que actualmente tienen 74 años. Así vamos a ir hasta el día sábado, llegar a las personas que nacieron en 1951 que tienen 70 años. Haciendo de este un proceso bastante rápido para beneficiar a todos los sanpedranos que están recibiendo la vacuna contra la COVID-19. Bueno, en el departamento de Cortés estamos nosotros ya hablando de 25 mil personas que han sido beneficiadas con una primera dosis mayores de 75 años en todo el departamento de Cortés. Las autoridades de la región metropolitana de San Pedro Sula tienen como meta vacunar esta semana a una buena cantidad de personas. Nosotros estamos dando pasos agigantados. Ya el departamento de Cortés ha aplicado en esta jornada de vacunación alrededor de 60 mil dosis entre el Seguro Social y la Secretaría de Salud. Y hoy en día ya vamos con otros grupos priorizados, tanto de edades y otros grupos que requieren la vacuna contra la COVID-19. Estas acciones son muy importantes, así se evita que haya más muertes en la población hondurea. Muy bien, porque por lo menos ya sé que ya vamos a estar más seguros, pues ya vamos a poder salir más tal vez a hacer nuestras actividades cotidianas de manera normal. Mucho, la verdad, porque hay demasiada gente que no le hace caso ya, la verdad, a la enfermedad. Y lo que en verdad sí nos preocupamos, o sea, es exagerado, pues. Mi consejo es de que busquen una manera de cómo vacunarse, ¿me entiende? Porque es importante, la verdad. Cabe mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, Universidad Católica, Universidad Tecnológica en San Pedro, funcionan como centros de vacunación durante la campaña, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Desde la zona norte del país, Daniel Okeli, TNH Noticias. Gracias, Okeli. A continuación, conozca las recomendaciones sanitarias una vez aplicada la vacuna y qué hacer si presenta síntomas o dificultades. Puesto la influenza, si no se la han puesto, se la colocamos, porque tiene que pasar durante tres meses para lograr poner la vacuna. Si tiene la influenza, debe esperar tres meses. Sí, para lograr ponérsela. También le verificamos si ha tenido COVID. Si la persona tiene COVID, no ha pasado los dos meses, no se la colocamos. Si no, a los tres meses. También, una vez que le colocamos la vacuna, le decimos al paciente que se tome dos acetaminofén durante seis horas por tres días, porque la reacción del medicamento es a las dos, tres horas. ¿Qué síntomas puede presentar luego de las tres horas este paciente? Más que todo en la noche, le puede dar un escalofrío. Es como sudoración y ellos sienten calor porque están sudando como helado. Entonces, lo recomendable es que uno lo mande a bañar con agua helada y también les puede pegar sueño. Al siguiente día, ellos pueden amanecer con dolor en el brazo. Por eso es la recomendación de las dos acetaminofén para calmar los síntomas. ¿Cuánto es lo normal que podría, de repente, durar esta fiebre? Es dependiendo. Como cada persona es diferente, es dependiendo. Algunas se pueden complicar, algunas no. Como digo, es dependiendo. Por ejemplo, si una persona se complica, ¿cuál es la recomendación? ¿A dónde deben acudir? ¿Al centro de salud más cercano? En este caso serían al seguro social para que lo dirigí con un médico tratante. Bueno, ahí tienen las indicaciones por parte de los médicos sobre la vacuna anti-COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden sentir? Que puede ser fiebre, dolor en el brazo, un poco de cansancio. Eso produce sueño. También malestar en el cuerpo, dolor de cuerpo. Pero son reacciones normales, señora. La situación es que muchos están relajando, como lo ha dicho la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, que el hecho de que tengamos ya la vacuna no significa que nos vamos a relajar, que vamos a quitarnos la mascarilla, que ya vamos a saludar de beso y abrazo. No, o que vamos a estar en reuniones. No, señores, porque nos falta la segunda dosis. Con la segunda dosis subimos un poco más nuestro escudo, nuestras defensas. Sin embargo, después de la segunda dosis hay que seguir cuidándose, porque la vacuna no significa que no le va a dar. Sí le va a dar, pero con síntomas más leves. Y lo que han dicho los expertos es que le va a dar, pero no va a llegar al hospital. Va a ser como una gripe, pero de esas gripes quebradoras, como decimos. Así que no bajemos la guardia y sigamos con las medidas de bioseguridad. Y vacunarán contra el COVID-19 a 800 policías en Choluteca. Y por parte, esto por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Donaldo Larios. Cerca de 800 policías serán vacunados en la ciudad de Choluteca contra el COVID-19 por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por considerar que están en primera línea. Pues la Policía Nacional el día de hoy se estará sometiendo a lo que es a la jornada de vacunación contra el COVID-19. Ya hay personal del Instituto Hondureño de Seguridad Social que está realizando esta jornada, ¿verdad? Para nuestros funcionarios policiales asignado a este departamento de Choluteca. El día de hoy se estarán inoculando 400 funcionarios policiales y el día de mañana otros 400, ¿verdad? Está dividido en dos partes esta actividad donde pues la Policía Nacional es de gran ayuda, ¿verdad? Recordemos que muchos policías han perdido la batalla con esta terrible enfermedad. Los policías agradecen por ser tomados en cuenta porque así podrán realizar sus trabajos sin poner en riesgo su vida y la de sus familias. El personal de la Policía Nacional asignado aquí en el departamento de Choluteca, incluso todas las unidades policiales como sea el tránsito, DPI, fronteras y otras instituciones de seguridad que trabajan en este departamento de Choluteca. En Choluteca ya son varios los sectores que han sido vacunados, entre ellos el sector público y privado de salud, instituciones de prevención, gremio periodístico y por último policías. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Donaldo Larios. El embajador hondureño en Washington, Luis Basso, informó hoy que Honduras solicitó al gobierno de los Estados Unidos la donación de 5 millones de vacunas contra la COVID-19. El diplomático hondureño recordó que en días anteriores el presidente de esa nación, Joe Biden, anunció que donarían 80 millones de vacunas a sus países amigos. Ante este anuncio, la Embajada de Honduras ante ese país del norte ha iniciado pláticas con senadores y congresistas para buscar el apoyo y que se puedan adquirir unos 5 millones de inmunizantes. Luis Basso explicó que en Estados Unidos son conscientes del daño que han dejado en Honduras la pandemia y las tormentas tropicales Eta e Iota, por lo que urgen vacunas para las personas que viven en esas zonas y otras partes del país. Suazo destacó que senadores congresistas han pedido a la señora Gail Smith, que es una persona designada por la administración Biden, para entregar las donaciones, que debe de tener un criterio político para entregar las vacunas y mencionaban el caso de Honduras como casos especiales. Además de Honduras, los senadores estadounidenses mencionaron a Guatemala y Paraguay, que son países que mantienen una relación cercana con la República de China-Taiwán y por esa razón no han sido atendidos por China. Es por esa razón informó que no se descarta que el gobierno hondureño abra en China una oficina de negocios para establecer un comercio más fluido. Resaltó que Estados Unidos es el principal socio comercial de China, al igual que la República de China-Taiwán, que tiene relación con ese país, pero Honduras se ha quedado rezagado. Hoy inicia la vacuna contra el COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Santa Rosa de Copán. El personal de San Pedro Sula con las vacunas, con AstraZeneca, a vacunar a la población de 18 a 59 años con enfermedades base y a los jubilados y pensionados del INJUPE, del INPREUNA y del IS. También todos aquellos asegurados activos que por el momento están trabajando de 60 años para arriba. ¿A quiénes van a priorizar en estos momentos para la vacuna, licenciada? Pues a eso son tres grupos, ¿verdad? Porque también están los mayores de 60 años que están activos y a todos ellos se les está solicitando que cuando lleguen, que lleven su tarjeta de identidad, los que están activos y los que son jubilados, la tarjeta de identidad y el carnet de la institución que los jubiló. Y los otros que son de enfermedades base, los que no los han visto en el Seguro Social, que los ha visto un médico particular, que lleven la constancia médica que ellos le extendieron. Y la Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de la vacuna china de Sinovac. La vacuna china Sinovac contra el COVID-19 ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Kimberly López. La vacuna anticovid de Sinovac ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es la segunda de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm. La vacuna Sinovac-Coronavac cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación, señaló la OMS en un comunicado. También menciona que sus asesores técnicos visitaron instalaciones del Laboratorio Pekinés antes de emitir su decisión. La OMS destaca que Sinovac es una vacuna de virus inactivado, fácil de almacenar y transportar, y sus expertos recomiendan su uso en mayores de 18 años a los que deben de administrarse dos dosis con un intervalo de entre dos y cuatro semanas. Los estudios indican que la vacuna de Sinovac tiene una eficacia de solo el 51% en la reducción de casos sintomáticos de COVID-19, aunque el porcentaje se eleva al 100% para casos graves y aquellos que requieren hospitalización. Cabe mencionar que es el sexto fabricante que logra entrar en la lista de uso de emergencia, después de que antes lo consiguieran las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm. Sinopharm y Sinovac son además las primeras vacunas contra el COVID-19 a las que la OMS da esta luz verde, sin que previamente hubiera una decisión similar por parte de la Agencia Europea del Medicamento o la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos. La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la OMS en cooperación con otras agencias, para distribuir a bajo precio y de forma equitativa la dosis de vacuna anticovid en todo el mundo. Televisión Nacional de Honduras, Quimberley López. En el Policlínico de Santa Rosa de Copán se continúa con la vacunación contra el COVID-19. El Policlínico Vicente Fernández Mejía continúa la vacunación contra la COVID-19. Esta semana se vacunarán a personas mayores de 70 años a la espera de nuevos lineamientos de la Secretaría de Salud. La vacuna que se aplica es la AstraZeneca. Nosotros estamos vacunando en este establecimiento de salud específicamente a los mayores de 70 años. A partir de la semana pasada aproximadamente como el jueves recibimos un oficio de parte de la región sanitaria número 4 donde se nos solicitaba que comenzáramos a vacunar a los mayores de 70 años. Inmediatamente así lo hicimos, hicimos la promoción a través de redes sociales y la población ha venido constantemente a este establecimiento. Como ustedes pueden observar, no se ha detenido en ningún momento la vacunación. Las personas de la tercera edad que se vacunaron contra la COVID-19 nos cuentan si sintieron síntomas o no después de ser vacunadas. Gracias a Dios, bien, bien. Y con el trato también que le dan estas enfermeras a uno, pues es excelente. Tú padeces de la presión, me contaba. Sí, padezco de la presión y de diabetes. Esta salud vacunada porque yo entiendo que es necesario para nosotros, los adultos mayores y para los jóvenes. Los sectores vacunados en Santa Rosa de Copán no han presentado mayores síntomas. No ha pasado de una pequeña calentura, leves mareos. Es parte del proceso de crear anticuerpos que protegerán la salud de las personas. Para TVO Noticias Estelar, les informó Víctor Aksume. Gracias, Víctor. Les contamos que el hongo negro o mucormicosis está afectando mayormente a los pacientes con COVID-19. Esta nueva enfermedad ha sido descubierta por autoridades de la India. A criterio del viceministro de la Secretaría de Salud, Freddy Guillén, esto se debe por falta de defensas que tienen las personas. El hongo negro es una mucormicosis, es un hongo, como lo está definido en su nombre, en el cual hemos denominado médicamente hablando este hongo como un hongo oportunista, que se aprovecha de la debilidad del sistema inmunológico de los pacientes con la COVID-19, además que se propicia también en pacientes que tengan su sistema inmunológico deficiente. Entonces, este tipo de hongos son oportunistas y aprovechan estas oportunidades para atacar al sistema inmunológico de cada paciente. Nosotros como Secretaría de Salud ya estamos en una constante vigilancia para evitar que esto se pueda dar en nuestro país y así como hemos evitado algunas otras enfermedades, teniendo en cuenta también de que ahorita los pacientes COVID reciben abundantes cargas de esteroides, sobre todo los que están hospitalizados. Entonces, en ese sentido, al recibir esto, disminuye su sistema inmunológico. Y ha iniciado la temporada ciclónica en el Océano Atlántico, que podrían ingresar al territorio nacional. Hoy arranca la temporada ciclónica en el Océano Atlántico, ya había arrancado en lo que es el Océano Pacífico el 15 de mayo, y cabe destacar que esta temporada será bastante activa. También tenemos que hacer notar de que no todos estos huracanes nos afectarán y la probabilidad de que nos afecte uno de ellos es baja, pero no podemos descuidarnos. Estos problemas se presentan cíclicamente, el año anterior lo tuvimos, pero el clima ha cambiado gracias al calentamiento global y tenemos que estar en apresto ante cualquier situación. Por ello, hemos acelerado los trabajos de reparación, de las reparaciones de emergencia que se están haciendo en los bordos que fueron dañados durante los huracanes de Tayota. Para así después comenzar ya con los trabajos definitivos, que es la ampliación del canal de estos ríos y el aumento del nivel de los bordos también, para llegar en algunos casos a igualar la capacidad hidráulica que se precipitó durante estos huracanes o en otros aumentarla para proteger a la ciudadanía. ¿Qué sucede alrededor del mundo? A continuación. A continuación conoceremos las noticias internacionales más relevantes del momento. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blanket, viajó a Costa Rica para asistir a la reunión de cancilleres del Sistema de Integración Centroamericano, Zika, en donde tocaron temas de reto compartido de la migración irregular y la promoción de la democracia y el Estado de Derecho en la región. Centroamérica vive en una fuerte ola migratoria con destino a Estados Unidos desde hace meses atrás del 2020, marcado por la pandemia y las catástrofes naturales. En China, la Comisión Nacional de Salud confirmó el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos en este país. El paciente es un hombre de 41 años que fue hospitalizado y diagnosticado con gripe aviar. Actualmente, el paciente está estable y todas las personas que han estado en contacto con él fueron sometidas a supervisión médica. Por el momento, no se han identificado más casos. En Sudamérica, autoridades de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se sienten preocupadas por la evolución de la pandemia, donde se encuentran 8 de los 10 países que actualmente tienen la tasa más alta de mortalidad por el COVID-19. Entre los países está Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia, con un aumento del 20% en su tasa de mortalidad. Y finalizamos con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que confirmó el inicio de la temporada de lluvias que iniciará esta semana hasta el 30 de noviembre. Se espera un promedio de 14 tormentas con nombre, de las cuales 7 llegarán a ser huracanes. Para Televisión Nacional de Honduras, Caterina Albarenga. Se nos terminó el tiempo. No nos despedimos sin antes decirle que nos acompañe mañana en punto de las 6 de la tarde para un nuevo informativo de TNH Noticias. A nombre de Saray Calix, una servidora Verónica Cáceres de La Rocha, les deseamos buenas noches y los dejamos con los deportes. Muy buenas, les saluda Giovanni Gómez y estos son los deportes. El Club Deportivo Baratón realizó su asamblea ordinaria para elegir la nueva junta directiva donde Orison Amaya continúa al frente de la institución verde. Orison Amaya se ha logrado dos subcampeonatos nacionales y un título con el técnico argentino Héctor López Vargas y continúa al frente de la institución verde dos años y medio más. Lo bueno es que ahora contarán con el apoyo de la vieja guardia de la dirigencia verdolaga para buscar el campeonato nacional. Otra noticia importante del día, el zaguero del Olimpia, Maylor Núñez, será intervenido en las próximas horas de un problema de una de sus rodillas. Ha viajado a San Pedro Sula donde el doctor Oscar Berites lo intervina quirúrgicamente. El futbolista se perdió la National Champions League de la CONCACAF jugando contra Estados Unidos y posteriormente una posible final ante Costa Rica y el equipo mexicano, así como la Copa Oro. Pero espera estar listo para las eliminatorias mundialistas, así como el inicio de la pretemporada de la Olimpia de caras al próximo campeonato de liga y de la liga CONCACAF. Y en el campo internacional la noticia bomba es el regreso de Carleto Ancelotti a la Casa Blanca. Entrenará el Real Madrid en las próximas tres temporadas hasta junio de 2024 en sustitución de Zinedine Zidane. Así lo anunció el Club Blanco en un comunicado este día. El Real Madrid comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres campañas. Anunció en un breve comunicado, Ancelotti fue campeón de Europa y ya lo dirigió en el año 2015. Sigue la polémica de donde se realizará la próxima Copa América. El senador Renan Caleiros, instructor de una comisión parlamentaria que investiga la gestión de la pandemia de COVID-19 en Brasil, pidió este día a Neymar y a los jugadores de la selección brasileña que no acepten jugar la Copa América en su país. Es increíble que el gobierno quiera acoger la Copa América en Brasil en un momento en que la pandemia se agrava y llena como nunca nuestros cementerios y hospitales. Declaró Caleiros en una rueda de prensa. Recuerda que con la vida no se juega. Quédate en casa y protege a tu familia del COVID-19. Ya vendrán tiempos mejores. Dios mediante.